¡Suscríbete! 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 Si me enseñaste a amar, eres mi todo Eres mi vida, mi corazón Eres todo mi adoración, mi alegría Si me enseñaste a amar, eres mi todo Sin ti no hay dos Contigo siempre mi alegría, contigo mi amor Si me enseñaste a amar, eres mi todo Si me enseñaste a buscarte, mi chavalito y Nunca insultarte Si me enseñaste a amar, eres mi todo Si te perdí, le pido adiós, nunca me dejes tú Quédate, mi corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!